Ustedes lo han visto en la televisión, en algún centro nocturno, en el teatro. Y seguramente cuando escuchan el nombre de Germán Ortega, les llega una sonrisa de inmediato. Porque eso es lo que ha sembrado este señor. Sonrisas y buenos momentos en nosotros como espectadores. Estoy convencido que en este país, donde a lo largo de la historia del entretenimiento han habido grandes comediantes, una página de oro de la historia de la comedia tendrá el nombre de Germán Ortega. Pero no vamos a hablar ahora de la comedia, o tal vez sí, porque es muy complicado desligarlo a él de ello. Este día vamos a hablar de cómo es, cómo ha sido, como papá. Germán Ortega, bienvenido a Cartas de Papá. Qué bárbaro eres. Buenas tardes. Miren mis ojos. O sea, no hay manera. Le dije, traigo lentas porque sé que voy a llorar. Y la manera que me presentas, híjole, no hay forma de pagar, ¿no? Cuando alguien se expresa de ti, obviamente viene detrás tu trabajo y se ve recompensado todos estos años que he trabajado al toparme a que el universo me una o me tope con gente como tú. Y que viniendo de ti, de un ser que admiro. Gracias, Germán. Que me presentes de esa manera no se vale. Es algo que tú has trabajado, te lo mereces, no son palabras gratis. Todo, todo se trabaja como bien lo dices. Pero hablemos de papá, papá. ¿Sí? Papas. Quería Germán, ¿de quién eres papá? Papá, de mi vida entera, que se llama Ángel Leonardo. Mi rey, mi príncipe, pues mi todo, ¿no? Puede sonar trillado porque todos decimos eso. Nuestros hijos y nuestros padres decían eso. Yo vi un video antes de, ahora que fue el día de la madre, ¿no? Que dicen que los papás, que las mamás mienten, ¿no? Que dicen que, este, que dicen que eres el más guapo, que eres el más inteligente, ¿no? Aquí no se trata de eso. Simplemente, este, sabemos lo que, ahora entiendo a mi mamá. Porque yo no tuve la fortuna de estar con mi padre. No la tuve. Pero como insisto, la vida se mueve y el universo de alguna manera. Para alguna causa. Y yo creo que eso me volvió, creo ser un buen papá. Con los errores que debe haber, porque no hay un manual. ¿Verdad? Pero si hay un corazón, un deseo. Y entonces, ese deseo hecho realidad es mi hijo. Mi hijo Leonardo, lo esperé mucho tiempo. Yo lo tuve grande. Estamos hablando del hijo. Pero me tuvieron que operar. Es que, por necesidad, no, por, no. Yo esperé un tiempo para tener a mi hijo Leonardo. ¿A qué edad te convertiste en papá? Pues mira, mi hijo tiene 19 años. Yo cumplo 55 el 29 de mayo. Este, o ya los cumplí. Bueno, no sé. Este, cálculale, 55 menos, tiene 19. Si alguien por ahí saca su... 33, 34 años por ahí. Nos recuerdo, él nació en el 2000. El 20 de diciembre del 2000 llegó otra luz más a mi vida. Y se lo he dicho, eres tal cual te soñé. O sea, yo ya lo quería tener desde los 17, 18 años. Pero me tuve que esperar. ¿Por qué? Por mi trabajo, por responsabilidad. ¿Por qué no puedes traer un niño si no tienes la economía? Si tienes el amor y el corazón, sacas adelante a tus hijos como lo hizo mi madre. Pero yo decidí esperarlo un poco, ¿no? ¿Por qué querías ser papá tan joven? Porque deseaba tener un hijo, porque ansiaba. Esa parte, y consta que no estoy criticando a mi papá ni a mi mamá. Ellos se separaron por razones y porque así era mi destino. Entonces, esa falta de papá, a lo mejor yo me quería convertir en papá joven para sentir esa paternidad la cual no tuve. No, imagínate en los festivales de la escuela, de la primaria. No, ver que no está, ni mi mamá a veces podía estar, porque mi mamá trabajaba para sacarnos adelante. Entonces, me faltaba porque mi mamá fue mi papá. Mamá y papá, clásico, ¿no? De acuerdo. Una gran mujer, un gran papá. También mi papá lo es, porque a la fecha tengo relación y lo amo. Y no tengo nada que reclamarle. Pero me hizo falta la figura paterna, ¿no? Mi papá era luchador. ¿Luchador? Era luchador. Fue contador, pues sí, ¿de dónde, no? De la Coca-Cola. Mi papá tuvo un puesto muy importante en la Coca-Cola. Pero yo prácticamente de bebé, de tres años, fue que nos fuimos, nos separaron. Y bueno, de ahí que yo, cuando adolescente, algunos amigos de la prepa, ya saliendo de prepa, tuvieron a sus hijos, pero ya no pudieron conseguir también una carrera, unos que incluso querían estar en esto de la actuación. Y yo estaba en esto. Yo no sabía, no pretendía nada. Simplemente me gustaba. Entonces vi que algunos tuvieron que dejar también la profesión, la cual querían seguir, por trabajar para mantener ya a su hijo. O a la hija. Y entonces dije, no, me tengo que esperar, tengo que estar preparado también, de alguna manera, ¿no? Pero el deseo ahí estaba. El deseo estaba y el deseo está cumplido. Y ahora tengo un hombrecito de 19 años que amo y que adoro. Y bueno, ¿qué te digo? Le agradezco el que me haya hecho papá. El que cada día me hace sentir padre, literal. ¿Comentas algo que es muy doloroso? Yo no me imagino el estar lejos de mi hijo o de mi hija. Algún día a mi esposa, a Laura, le tomé la mano y le dije, nena, por favor, vamos a echarle un chorro de ganas, ya que éramos papás. Dije, porque yo no podría pasar una noche sin darle un beso a mis hijos. Entonces, ahora que tú platicas esta parte del no tener un papá, no porque haya muerto, sino porque se haya separado, se me hace una situación muy cruel. ¿Cómo tuviste tú que trabajar ese abandono? Pues mira, como niño tal, no sabes qué hacer. La vida te va enseñando, la vida te va guiando. Tuve muchos papás porque fui un sobrino muy querido, ¿no? Por la situación que vivió mi mamá y todo. Mis hermanos vivían con mi papá, entonces nos fuimos a casa de mis abuelos. Entonces, prácticamente mi abuelo se volvió mi papá y ahí vivían todavía hermanos con mis abuelos de mi mamá, que todavía no se habían casado. Entonces, como que yo era el niñito tierno, chistoso, porque siempre los hacía reír y todo. Y pues imagínate que me apapachaban, ¿no? Pero sí, sí se sentía. Pues ya cuando tienes ocho años, empiezas a comprender que el Día del Padre, los festivales, tu cumpleaños, cosas así. Y dices, sí, mi papá, ¿dónde está? Empiezas tus doce años, empiezan preguntas que no se las podía yo hacer a mi mamá y ni a mis hermanos. O sea, Freddy me lleva cuatro años, pero él y yo nos lo encontramos ya, él teniendo catorce y yo diez. Fue el que llegó a vivir a casa de mi mamá y mi otro hermano Raúl. Pero ahí es cuando te empiezas tú, no sé de qué manera la vida me fue guiando, pero a mamá no le podría preguntar, oye, mamá, fíjate que me pasó esto, me pasó esto, mamá. De pronto, en la mañana me pasó algo que yo no... Para mí es raro, ¿no? Cuando empieza la pubertad, ¿qué pregunto? Cuando eres adolescente, ¿a quién le preguntas cómo reaccionar ante una relación sexual? Más que con mis propios brothers, mis amigos, ¿no? Que no siempre es la mejor guía. Y que no siempre es la mejor guía, claro. Aunque salga del cariño, ¿no? Claro, claro, porque tampoco saben y yo también, unos de mis mejores amigos también, no vivía su papá con ellos, pero pues yo creo que ya tienes, vienes con un destino y tienes que tomar la vida como viene, ¿no? Y fui aprendidor, así que, como la actuación, yo nunca pise una escuela de actuación. Y, bueno, agradezco tus palabras del principio, pero mi escuela fue el escenario. Y ha sido y lo seguiré haciendo. Alguna vez platiqué con un especialista en el cerebro, un neurofisiólogo, y le pedí consejo respecto al ser papá, desde el punto de vista de la formación del cerebro. Y él me decía, Sergio, la etapa más importante de un hijo es entre los nueve y los doce años, tal vez hasta los catorce. Porque, de acuerdo al desarrollo del cerebro, es cuando se empieza a formar el juicio y otras cosas. Dice, entonces, apapacha a tus hijos de los nueve a los doce, los doce, y dice, porque después va a ser muy difícil que las cosas cambien. Yo te conozco y siempre he encontrado una persona amorosa y cálida y solidaria y empática. ¿Cómo el niño Germán, que no tuvo a su papá, y ese abrazo del papá en los momentos más complicados, termina siendo una gran persona? ¿Cómo le hiciste? Simplemente a mi hijo como que guardé en un saquito o en una cajita todo lo que me hizo falta. Entonces me lo guardé aquí. Esa cajita es mi corazón. Cuando tengo a mi hijo, simplemente le di lo que a mí me hizo falta. Y lo que siento que es bien para él, ¿no? Entonces, estoy con mi hijo en todo momento, más en lo que he podido. Entonces, yo creo que esa fue mi escuela y ese era mi destino, o el destino para él. Para, creo, que tuviera un gran papá, un papá luchón, un papá que no se rinde, un papá que a veces se agacha, que llora, un papá que a veces tira la toalla. Y a veces he tenido el apoyo de mi hijo, ¿no? Hubo un momento de mi vida cuando mi hijo tenía como ocho años. Creo que apenas había entrado a la primaria primero y no había lana y pues me vio llorando y se fue. Y después le preguntó a su mamá, perdón, se me quiera la voz, pero son cosas muy bonitas. Le preguntó que por qué lloraba. Dice, es que papá no tiene trabajo y ahorita está bien lo que hacer y todo. A los dos días llego y le dije, oye mamá, perdón, ¿me podías comprar unos huevitos kinder? Una cajita. Dice, ¿para qué? Dice, para venderlos en la escuela y ayudar a mi papá y a la casa. Imagínate si no lo recibí de mi padre al cual amo porque me dio la vida y me concibieron con amor mis papás. Mi hijo me está respondiendo de esa manera y una de esas te puedo contar algunas más anécdotas, pero eso de que mi hijo no haya dicho eso me partió el alma, ¿no? Y qué bueno que vea que no es fácil. Qué bueno porque afortunadamente él nació con un papá con cierta solvencia, hablando económicamente. Y hay algo que sí, por ejemplo, yo le he enseñado, hay una cosa que se dice, muchos no saben, muchos saben el precio de las cosas, hablamos de lo material, más no el valor de las cosas. Y yo a mi hijo le enseño el valor de las cosas, no el precio. Y entonces, son una de las cosas que el estar alejado de mi papá y también un poco de mi mamita por su trabajo, ella se paraba a las cinco de la mañana para irse a trabajar al Seguro Social, a una guardería. En cierto modo fui un niño solo de pronto, aunque era apapachado y todo, querido por los primos y todo, pero tenía unos momentos de soledad. Yo soy Héctor Germán, mi nombre es Héctor Germán. Y ahora, últimamente me veo a mi niño, porque me hicieron una regresión hace tiempo, y veo a Héctor sentado entre las butacas o sentado en el pasillo viéndome, y me veo yo como cuando tenía 10 años, de lo que dices, que son los momentos claves, entre los días, ¿no? Sí, entre los 9, 12, 14 años. Y me veo, y así un año, el año pasado, hablé con él, con Héctor, y le dije, perdóname, te abandoné, porque soy Germán, me olvidé de ti, me olvidé de nuestros sueños, juntos, cuando éramos Héctor. Entonces, ahora veo a mi Héctor ahí, sentado de niño, siempre cuando estoy en el teatro, me ve y me aplaude, y si estoy triste, pues me abraza, me dice, no llores, de verdad lo veo. Y entonces, estoy en un momento muy bonito, y una etapa de papá, desde que supe del embarazo de mi esposa, desde ahí, ha sido para mí maravillosa la vida, con sus pros, sus contras, como todo. ¿Decidiste dejar a Héctor y tomar a Germán por algo en especial? El nombre artístico. El nombre artístico, cuando nos juntamos, mi hermano y yo, teníamos un grupo, y Freddy, ya era Freddy Ortega, y teníamos otros compañeros, éramos un grupo, era la Sociedad de los Comediantes Muertos, y entonces, yo dije, no, pues yo me voy a poner un hombre artístico, porque para esto, mi abuelo, no le permitió a Freddy, mi hermano es José Miguel, no se llama Freddy, que no nos engañe. En exclusiva. En exclusiva, José Miguel, sin nombre de caporal de telenovela, José Miguel, se pille los caballos, hijo de la chica. Y entonces, ya en el medio, cuando él se puso en cachún, cachún, él estaba como escritor, se puso, primero, papá le dijo, porque estudiaba contabilidad, mi hermano, y le dijo, si tú dejas la contabilidad, te olvidas del despacho, y no sé qué. Como papá, te dicen, no creen en esto, la familia no creen, muchos no creen cuando te vas a dedicar a este medio, no es nada fácil, nada, hay muchos sacrificios, pero valen la pena. Le dijo, no te puedes poner, y se puso José Miguel Rojas, como crédito. Entonces, mi papá, le dijo que no, que no estaba de acuerdo. Cambia su crédito, y se pone, el apellido paterno, bueno, el materno, perdón, carpinteiro, con Y al final, así siempre digo, carpinteiro, con Y al final. Y se pone, se pone Miguel Carpinteiro, mi abuelo es Miguel Carpinteiro, y tiene un hijo, que es Miguel Carpinteiro también, y ve su nombre, Miguel Carpinteiro, en cachún, cachún, y estábamos viviendo con mis abuelos, y dice, no quiero mi nombre, y tú eres Miguel Carpinteiro, tú eres Miguel Rojas, y lo regañó, y X, entonces ya Freddy, se vio así a otro lado, llegó al nombre de Freddy Ortega, Freddy Ortega, ¿por qué ni Ortega? porque admiramos mucho a Kenny Ortega, desde ese entonces, que era el coreógrafo, después fue de Michael Jackson, pero en ese entonces era coreógrafo, me acuerdo de varios, y lo admirábamos mucho, se puso Freddy Ortega, y yo ya me puse Germán Rivadeneira, hazme el favor. Bueno, no está lejos del carpinteiro, la neta se oye mamón, y no tengo la finta, de Germán Rivadeneira, señor Rivadeneira, si dice que parezco hindú, indocumentado, bueno pues, mira lo diré de broma, pero hago una pausita rápido, estuve en Dubái, y yo tenía el cabello suelto, y ya andaba de barba, y pues tengo el ojo pintado, y nariz como aguileña, bueno ya me lo perdé, este, y, y me tocó estar en Navidad, en Dubái, y yo estaba en el lobby, echándome un pesquito ahí, en la tarde, y me venían y me empezaron a pedir autógrafos, y me hablaban, y yo, y entonces veo el tríptico, del artista que iba a estar en la cena de Navidad, y estaba, de verdad nos parecíamos mucho, él en guapo, pero si nos parecíamos, yo era la versión 4T, o sea, cuatro tortas, y este, y taco, lo que quieras, y me pedían autógrafos, y yo, y en inglés, y todo, y ya, y veía las letritas, y les, medio hacía letras mamonas, como estaba el nombre de él, ¿no? tu hermano, después ya dije, nos separamos del grupo, y nos quedamos Freddy y yo, tuvimos un primer show, la Sociedad de los Comisiones Muertos, tuvimos un gran éxito, pero después, bueno, X, Y, y Z, lo que te conté, que algunos, tuvieron que meterse a trabajar, por alguna cosa, nos quedamos Freddy y yo, digo, oye güey, pues vamos a hacer un show nuevo, pero pues si yo son los hermanos, ni modo que tú, Freddy Ortega, y yo Germán Rivera, que además, a la fecha digo Dios, ¿por qué lo hizo? Y entonces dije, pues son los hermanos güey, entonces, estaba yo con ponerme, este, Héctor Ortega, o Germán, o Rafa Ortega, me iba yo a llamar Rafa, no me preguntes por qué, pero me dicen, güey, pues, eres Héctor, sale Héctor Ortega, y Germán, y le digo Germán, me gusta cómo suena Germán Ortega, y de ahí Freddy y Germán Ortega, Freddy y Germán Ortega, hasta que llegaron, llegamos a adoptar los Mazka Brothers, pero por eso me puse el Germán Ortega. Qué bueno que, que sanaste, esa distancia con Héctor, con el Héctor chiquito. Sí. Con el Héctor que, que de pronto abandonaste. Ahora, hablando de tu paternidad, Germán, nosotros tenemos en el escenario, desenvuelto, ¿no? Amo del escenario. Pero el escenario de ser papá es muy complicado. Como bien dices, no estudiaste actuación, pero lo sabes hacer. Pero tampoco nadie nos enseña a ser papás, aunque estudiemos. ¿Cuáles fueron las cosas más complicadas cuando nació tu ángel, a las que te enfrentaste? Una de las cosas más complicadas fue que nació en un momento que los Mazka Brothers estábamos en nuestro, ¿cómo le dice? ¿Cómo le puedo llamar? En tu momento, en su boom. Sí, y bendito, que a nosotros nos ha tocado esta, esta, ¿cómo se llama? Rueda de la Fortuna, estar arriba, estar abajo, estar arriba, ver, adoro eso, porque la vida me ha hecho, me ha hecho valorar muchas cosas, gracias a eso. Nosotros siempre hemos estado en el top, y menos ahora con redes, yo no critico a los youtubers, porque también trabajan, y viven para eso, y entretienen a mucha gente, y muchos dan buenas cosas, aportan buenas cosas, y bueno, se me fue, se me fue lo de... ¿Llega Ángel Leonardo en un momento en el que usted está? Y yo viajaba, viajaba mucho, incluso embarazada, Angélica, pues era, viajadas, giras de Tenorio, grabaciones de la parodia, y después se volvió a otro programa, salió otro unitario, que era el privilegio de mandar, de los políticos, entonces, yo vivía en los foros, y vivía en este, de gira, y a veces llegábamos del aeropuerto, íbamos corriendo a grabar y todo, en lo más que pude estar, ¿no? Siempre le hablaba a la pancita, en el vientre de mamá, hijo, ya se va papá, te amo, pórtate bien, no sé qué, o le ponía música y todo, pero siempre le hablaba, ese es un detalle muy bonito, porque cuando nació, me lo llevaron a la incubadora, porque, este, tenía algo, no sé, no recuerdo ahorita qué era, pero lo tenían en la incubadora, y estaba respirando muy agitado, muy agitado, muy agitado, entonces, al segundo día me dijeron, puede bajar a ver a su hijo, por favor, sentí, sentí horrible, ¿por qué mi mujer tiene diabetes? Y entonces, nace mi hijo, fue con muchos cuidados, con un aparato especial, para la glucosa, para todo eso, nació con una alteración, entonces, estaba muy agitado, mi hijo, mi esposa se me puso mal, en la mañana de ese día, del segundo día, se me fue, porque, creo que se le disparó la glucosa, o le dio como hipoglucemia, porque a veces le sube mucho, o le baja mucho el azúcar, entonces, me dijeron los doctores, yo sabiendo que mi hijo estaba en el incubador, porque estaba en un tratamiento, o no sé, y sientes horrible, ¿no? Dije, Dios, tengo que ser fuerte, y siempre lo he sido, bueno, no siempre, a veces es bonito llorar, y derrotarse, para tomar impulso, y ya llegué, y lo vi boca abajo a mi niño, y efectivamente, respirando muy rápido, y me dice, pues ahorita le estamos poniendo esto, y le digo, ¿lo puedo tocar? Me dice, sí, y hablarle, adelante, por Dios, meto la mano, y lo toco, digo, Leonardo, mi rey, aquí estoy, y hace, pum, ahí quedó bonito, su respiración fue normal, y todavía salimos del hospital, sin él, se tuvo que quedar dos días, y el mero 24, él nació el 20, y el 24, al mediodía, no lo dieron, ya está dado de alta, ya se lo pueden llevar, fue un regalo de Navidad, o sea, mi niño, me trajo muchas cosas, y me las sigue trayendo. Es inolvidable ese primer contacto con la piel de un bebé. Y la voz, la voz de estarle hablando, estuve con él, porque ya me voy, hijo, me voy a trabajar, y le contaba chistes, o le decía cositas, o le cantaba, ¿no? Y entonces, yo creo que cuando yo mi voz, y me, y sintió mi mano, se calmó, yo creo que fue la voz, y yo creo que la mano, porque yo tocaba la pancita, y todo, y fue un momento muy bonito, muy bonito de mi vida, ha pasado muchas cosas hermosas con mi hijo, muchas. Tu hijo ya creció, es un joven, ¿no? ¿Todavía te permite que le tomes la mano? Sí, sí, no, 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 lo abrazo, lo beso, este, no, 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 fíjate que no, no, porque desde niño, o sea, eso sí, nunca falté, le quiero contar esta anécdota, por favor, o sea, el kinder, yo, era intocable su primer día en el kinder, y lo llevamos, y la emoción, y ya sabes, el que se queda, no recuerdo, creo que no lloró, él se metió, directo, y era feliz en la escuela, cuando sale de tercero, de kinder, por lo regular van las mamás, no estaba en Montessori, y entonces, por lo regular los papás, pues no van, o sea, hablando van las mamás, cierto, y yo creo que fui el único papá, que llegó, con la mamá, y todas las señoras, era un grupo de 12, 14, no recuerdo, entonces, pues eran unas palabras, que le dedicaban, las mamás, a cada uno de sus hijos, entonces, a nosotros nos tocó, al último, empezaron de allá, y todas las mamás lloraban, hablándole a sus hijos, y ahí viene, y la lloradera, y yo, ah, pues qué bonito, qué chido, porque pues las mamás, a veces son un papá, cuando el papá está ahí, bueno, se tiene que volver papá, y, entonces ya, ya le toca, a Leonardo, y entonces, va a hablar la película, y yo, casi, casi, estás viendo, estás llorando, yo hablo, y ya pasa Leonardo, se hinca, me hinco, y yo, así, la madre, hijo, es que cuando yo, así fue, o sea, nada más le dije, hijo, yo recuerdo, cuando salí, no, de todas las mamás, me aplaudieron, se rieron, fui la botana, fui tendencia, no, 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 me volví viral, fue muy, muy vaciado, porque no pude hablar más, más que lo abracé, y él, sus ojitos mojaditos, y todo, y volviendo a la pregunta, ya cuando él fue creciendo, en esa edad, le tocaban las giras, y entonces, yo oigo una canción, de Alejandro, de Vicente Fernández, que, la de, cuando, como quisiera ser grande, la de, se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando, y entonces, siento que él me la canta, porque dice, como recuerdo a mi, a mi padre, cuando me tomaba de la mano, y cuando me iba, quisiera ir, quisiera irme con él, así habla la letra, no la recuerdo bien, pero, ves que, se iba de gira, la película que hizo, con el potrillo, Vicente, hablan de eso, no, entonces, de que él se iba, como quisiera acompañarlo, y perdernos, hasta el fin del mundo, y tal, entonces, yo me acuerdo, cuando me iba, y salía, y él se asomaba, en la ventana, en sus pañalitos, y todo, y me decía adiós, y lloraba, y, y cuando yo regresaba, y él ya sabía, que ya venía, y entraba a la casa, a tu casa, y estaba la ventana, en la recámara principal, y estaba así, y brincaba, y pegaba, y ya, subíamos, y me lo bajaba, son cosas que, que valoro, y que digo, llegaron en su momento, se me juntaron, como yo, papá, hijo, ¿no? hijo, papá, y el amor de mi padre, ahora lo tengo, de otra manera, le hablo, le pido consejos, papá, fíjate que esto, que el otro, ¿no? y, 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 y así lo que hizo el destino, y si no hubiera sido por eso, tal vez no sería, no hablo de buena o mala persona, no sería la persona que soy, o no sería el padre que soy ahora. Gracias por compartir esta anécdota, yo esperaba a mi papá también, en la ventana, mi papá ya no, ya no vive, vivíamos, bueno, éramos, nomadas, entre la casa de, los abuelos maternos, y los abuelos paternos, y, esperaba, como a las cinco, o seis de la tarde, que mi papá aparecieran, por la calle, y yo estaba, me subía a un sillón, y lo veía en la ventana, todavía sigo a esperar a mi papá, pero mi papá ya no puede rezar, porque mi papá ya murió. Lo siento mucho. Pero Freddy, ¿cómo perdonaste? Germán. Perdón, perdón. Siempre me dicen Freddy. Y ni siquiera se llama Freddy el otro. Además ni se llama Freddy. De hecho hice un relato, en relatos macabrones, porque todos me dicen Freddy, hice un relato, de plano al grado, de llevarlo a la televisión, de que todos me dicen Freddy, y ya el relato acaba, en que me dicen, cámbiese de nombre. ¿Cómo? Póngase Freddy. Y así, no como Freddy, Freddy Ortega, le digo, no manches, vamos a aparecer grupo, este, no, de cumbia, los Freddy's, ¿no? Dije, no, pero bueno, esa anécdota, suele pasar, no, suele pasar, no pasa nada. lo que quería preguntar es, ¿cómo perdonas a tu papá? Porque no es, no es una historia aislada, en muchas familias de nuestro país sucede, ¿cómo perdonar? mira, la palabra perdonar, para mí es muy difícil esa palabra, yo me perdono a mí, por mis errores, a mí, pero yo, otorgarle el perdón, a alguien, ni que fuera un, el César, o que fuera Dios, o que fuera, para mí se me hace una palabra, más allá, de lo que un ser humano, puede otorgarle a otro, ¿quién soy yo para perdonar? Perdónate tú, me perdono en ti, ¿me entiendes? Simplemente, yo ya mayor, entendí las cosas, como, 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 si como adolescentes, cometemos errores, porque de niños no, yo no los llamo errores, simplemente es parte del crecimiento, como adolescentes cometemos errores, y como adultos, ya la fecha, cometemos errores, y, a veces, sin querer, no las piensas, y la vida te va enseñando, ¿no? Entonces, yo, extrañé a mi papá, sí, pero jamás, jamás, llegué a, a odiar a papá, lo llegué a necesitar, y en algún momento, que yo me junté con él, echaron unos, 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 unos tragos, llorando, le dije, ¿por qué nunca me viste? ¿Por qué nunca me fuiste a ver? ¿Por qué? Y a mí me imponía mi papá, porque te digo que aparte era luchador, como hobby, el de la zona, por ahí de Puebla, Orizaba, Córdoba, todo por ahí, entonces cuando llegaban los luchadores de México, le tocó contra el santo, incluso, a mí me tocó, me llevaban a verlo luchar, y yo, a mí me daba miedo mi papá, porque me imponía mucho, y este, y era rudo, ¿no? y este, y, y sí le reclamé, me hiciste falta, cabrón, así se lo dije, me hiciste mucha falta, pero ¿sabes qué? llegaste en el momento que tenías que llegar, así lo tomo, y jamás le dije, te perdono, no, porque, yo también de adolescente, pude haberlo ido a buscar, ¿no? y sí, de pronto ya nos llegábamos a ver cuando el grupo, pero era de, mi papá le decía, le decía, ¿cómo está don Raúl? ¿me entiendes? pero, afortunadamente te digo, la vida, Dios, el universo, acomoda las cosas, y los tiempos de Dios son perfectos, y, te digo, no, no tengo nada que perdonarle, más que agradecerle, el que me haya dado la vida, y a mi mamá, wow, ¿qué te puedo decir? mi mamá, una señora que, que amo y que lucho por nosotros, y lo sigue haciendo, con sus oraciones, con su cariño, sigue dándonos, este, ese empuje, que siempre necesitamos, ese gran abrazo, cosa que también le agradezco a mi esposa, Angélica, porque ella estuvo, mucho, mucho de lo que es mi hijo, es por ella, el gran hombre que es, es por ella, porque ella lo supo llevar de la mano, obviamente yo, cuando lo tenía, lo disfrutaba, nos vayábamos juntos, jugábamos, imagínate, yo comediante, que no le inventaba a mi hijo, todos cometemos errores, sí, y sabemos que, los problemas, van a estar ahí, para los hijos, ¿qué cosas, tú, has hecho, para que no caigan en errores, que sí te han dolido a ti, o qué cosas, te preocupan, realmente demasiado, que le pudiera pasar a tu hijo, ah, bueno, pues te preocupa todo, ¿no?, desde que salen, este, papá, ya grande, ¿no?, o sea, bueno, desde la escuela, cuando, en primaria, que se iban a excursiones, te quedas con el nudo en la boca, porque van en un camión, van en carretera, y dices, no puedo decirle que no, por mis miedos, ¿no?, porque a todos papás nos da miedo, cuando salen los hijos, solo tiene mamá, que, con la bendición, salíamos de mamá, y nos recibía con la bendición, que ya estábamos en casa, y ahora, por ejemplo, pues ya sale, ahorita se fue, me pidió permiso para irse a Cuernavaca, le digo, ¿y quién va a manejar?, o sea, para mí sigue siendo mi bebé, ¿quién va a manejar?, hijo, pues es que un chavo, le dije, perdóname, vas a agarrar la pera, la curva, y no, yo he viajado tantas carreteras, digo, no te voy a poner en manos de un chavo, que no sé, entonces, contraté, le hablé a un chofer, de los que conozco, que algunos trabajaron, han trabajado conmigo ahorita, ¿no?, y le dije, oye, brother, puedes manejar la camioneta, y llevar a mi hijo y a sus amigos, y se fueron en la camioneta, ¿no?, ok, ¿qué hago?, ¿qué le digo a mi hijo?, que ahora que va a fiestas, aguas con esto, aguas con las drogas, hijo, es clásico también, ¿no?, pero sí decirle, afortunadamente hemos visto muchas películas, de lo que ocasiona, lo que les ha pasado a muchos actores, o actrices cantantes, por las, las adicciones, ¿no?, lo que puedes perder, deja tú la carrera, tu vida, y le digo, hijo, le doy consejos, si te vas a echar un trago, tranquilo, me da miedo, me da miedo, porque yo en su momento, hubo una etapa que, era tanto el trabajo que tomaba, tomo mucho, y a veces, ya más grande, me llegó a ver dos, tres veces, y digo, cuando estoy bien, le digo, ¿te acuerdas cómo me viste, hijo?, no te di lástima, no sentiste feo, digo, ojalá de verdad te sirva, y yo tapándome, ¿no?, como ejemplo, como tapete, para eso, porque aguas con las huellas, no como el ejemplo ese, porque tus hijos la siguen, pero afortunadamente, mi hijo no es, no, si se echa sus cervecitas, y todo, pero nunca me ha llegado, tomado la casa, pero le digo, si tú te levantas, porque a la adolescencia, son muy, los jóvenes, son muy maldadosos, digo, si tú te paras al baño, y te estás tomando algo, me regresas, y tiras lo que, no te hayan echado algo, por broma, por jiji, vamos a ver a Leonardo, porque, él es el que cuida a todos, básicamente, ¿no?, y son muy buenos, amigos de la prepa, y los de ahora, de la escuela de actuación, ¿no?, entonces, pues están creciendo, y algunos sí toman, y, y mi hijo me ha salido bueno, porque él le ha hablado, y le he dicho, no es bueno esto, hijo, no es bueno, pero aguas, allá tú, si te gusta esta carrera, de verdad, tienes que tener disciplina, cualquier cosa, pregúntame, de verdad, si te ofrecen cocaína, si te ofrecen marihuana, diles que no, aunque te digan lo que te digan, de verdad, hijo, y, pues es de esa manera, hablando de frente con la verdad, sí, 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 Germán, a ti te dijeron que no fueras, que no te dedicaras a esto, pero tu hijo ya está en esto, ya, ¿te sientes como pavorreal? Sí, ¿te preocupa? Sí, 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 me siento orgulloso, porque aparte, fíjate que, es un, es un muchacho que se da a querer, se da a querer, en la escuela que estuvo primero de actuación, antes de la pandemia, lo quería dar a todos, y ahora que está en el CEA, Allán, este, me han hablado maravillas de él, como persona, y como actor, va evolucionando muy bien, va evolucionando muy bien, lleva cinco meses, pero él creció yéndome a ver al teatro, creció viendo musicales, ha visto todos los musicales, su musical preferido es el, el este, fantasma de la ópera, se la sabe completita el, mi hijo, entonces, sin querer le inculqué el amor al, al teatro, a la actuación, no, no creo que él, él quiera, él dice que le da miedo, porque nunca va a ser como yo, se lo decía a su mamá, es que nunca voy a ser como mi papá, hasta que hablé con él, le dije, a ver hijo, quitemos ese miedo, dos, nunca vas a ser como yo, vas a ser mejor, y vas a ser diferente, entonces, quita, quita eso, mi rey, sé tú, nadie es mejor que nadie, déjame a un lado, mi rey, tú, tú tendrás tu propio camino, pero no vas a ser igual que yo, obvio, que nunca se ha visto algo así, y dos, vas a ser mejor que yo, entonces, pues, le doy consejos, y, y todo lo que he vivido, ¿no?, conforme, lo que me ha pasado, y él lo ha visto, lo difícil que es esto. Al escuchar ese comentario, entiendo que tu hijo está orgulloso de lo que es Germán Ortega, el comediante. Sí, muy orgulloso, muy. ¿Por qué crees que esté orgulloso, Leonardo, de ti como papá? De mi manera de trabajar, de mi empeño, de mi dedicación, porque él me ve, él me ve cuando estoy en la casa, ustedes, en tu casa, porque yo soy creativo, ¿no?, entonces, incluso a Yari le tocó que, le mando un beso, que aquí está, así, pero, este, y yo me ponía a escribir, y mi hijo me veía como subía con una hoja, que estaba así, y ya me ponía a leer, y digo, no, esto no, y me bajaba, o luego llegaba con unas servilletas, y estábamos en un, X lugar, agarra y se me ocurrieron ideas, y digo, ay, se me ocurre eso, y una servilleta, y he empezado a apuntar, y ve cómo me levanto, cómo, cómo he luchado, cómo, o sea, ve por las que he pasado, ve las injusticias, porque él ha sido cómplice de, de muchas injusticias, que nos han pasado, a mi hermano y a mí, pero que nos han hecho muy fuertes, y cosa que, que hemos trabajado tanto, que, lo puedo decir, no, lo digo con humildad, y a la vez con orgullo, y sorprendido, que estemos trabajando, a la vez, para Televisión Azteca, a la cual, queremos, respetamos, y estamos eternamente agradecidos, porque en el momento que nos recibieron, nos recibieron, y en el momento que nos fuimos, nos despidieron, igual, así, con un gran cariño, y con el corazón, y entonces, ahorita, estamos en las dos televisoras, rivales, eh, eh, yo tengo un sueño por ahí, pero es bonito, como la, la, la canción de John Lennon, de Imagine, no, tal vez me digan soñador, pero yo sueño con juntar, en algún momento, yo en un programa, juntar a, por ejemplo, a, a Venga la Alegría y a Hoy, y hacer un programa especial, ¿por qué? porque eso, daría un ejemplo, de lo que estamos ávidos, ahorita, hay mucha violencia, hay mucho estrés, en el mundo, como para hablar de rivalidades, de acuerdo, es increíble, somos diferentes, pero, la competencia, bueno, es sana, pero, jamás tirarnos, y mi sueño, y te juro que siempre decreto, o son mandatos ahora, con el universo, de que algún día, yo lo voy a lograr, detenerlos, y eso, imagínate, para todos los que ven, Azteca y Televán, Televisa, ver juntos, es un ejemplo, y decir, ¿por qué no hacerlo yo con el vecino, un día, toma con el que no me hablo? ¿Por qué no sentarnos a platicar, y conocernos? Y sí, vernos, y bueno, fue un gusto, y seguimos cada quien, en nuestro camino, pero, para mí es un sueño, ¿no? Es solo trabajo. Hay gente que dice, gracias a Dios, ¿no? Los que son católicos, los que somos católicos, y yo le digo, gracias a Dios, pero también date gracias a ti, ¿no? Date gracias a ti, porque gracias a ti también, o sea, no es que no digas, seas malagrecido, yo doy gracias al cielo, a Dios, a mis ángeles, mis arcángeles, al universo, pero también, tú te tienes que decir, yo soy yo, yo soy el yo soy, yo soy luz, yo soy amor, me perdono, todo eso, porque este es mi templo, no ir a una iglesia, de todo, no, este es mi templo, al cual le tengo que orar, y rezar, y agradecerle, entonces, tu misma energía, dice, wey, tus órganos, todo te dicen, gracias, porque todos trabajamos en equipo, para que yo esté sentado ahorita, frente a ti, platicando, perdón, ¿me entiendes? entonces, es lo que, lo que yo veo, por ese lado también. Germán, es muy, esta pregunta, te la quería hacer, porque, en mi casa, por ejemplo, cuando yo era pequeño, pues, prohibidísimo, las malas palabras, los albures, etcétera, ¿no? Tu comedia, es muy fina, a veces traspasa la línea, un poquito más, pero, va por ahí, ¿cómo fue esta formación, de tú siendo un comedia, comediante, así, de esta forma, y decirle a Leonardo, no digas malas palabras? Y lo comento, porque, esto lo está viendo papás y mamás, que de pronto dicen, bueno, ¿cómo le hacen? ¿Cómo salgo ahora? Mi hijo dijo una mala palabra, ¿tú cómo te enfrentaste a ese tema? Que puede ser, no importante, pero, está ahí, en la preocupación de todos los papás. Mira, en primera en casa, en tu casa, en la casa de todos ustedes, nunca me oyó, decir, no hay malas palabras, porque nunca se ha sabido, que una palabra puñale a otra, hay actitudes, tú a un perro, ¿puedo decirlo? Por decir un ejemplo. Sí, por favor. hay tonos, que eso es lo fuerte, pinche, cabrón, enejo, eso, hasta lo decimos, cuando alguien es chistoso, o sea, es un pendejo, o sea, pero de ese, de corazón. Entonces, yo creo, el ejemplo es en un perrito, a un perro le dices, ay, hijo de la chingada, qué chingada, pinche perro, te odio, hijo de tu pinche madre, tus cacas, apestan, re cabrón, y el perro te está moviendo la cola, porque se le está diciendo malditurías, ¿no? Palabras, ¿no? Este, que puedo decir fuertes, que se utilizan para ofender, pero son los tonos. Entonces, en primera yo le dije a mi hijo, no hay malas palabras, hay malas actitudes, ante, ante, ante otra persona, ¿no? Entonces, aparte nunca me oyó decir, un cabrón, un pendejo, en casa, ¿no? De niño, ya ahora de grande, ¿no? Incluso él, a la fecha yo no lo oigo decir, una palabra, que se tacha como de, no está bien decirlas, pero yo lo que le digo, son los tonos, y para ofender a alguien, no necesitas decir un cabrón, un pendejo, un hijo de la chica, ¿no? Hay palabras, o sea, la boca es, como es el arma más fuerte que tenemos, más hiriente que puede tener un ser humano. Entonces, digo, pues la actitud y el tono, ¿no? Pero, me veía en el teatro, y obviamente le digo, esto, hijo, se oye mal si lo dices en la escuela, te lo van a tomar a mal, esto no está bien. Bueno, esto se puede decir acá, ¿no? Un ejemplo de un sobrino, Jarocho, su mamá es veracruzana, y su abuelo, bueno, entonces cuando el abuelo llevaba al nieto al baño, lo llevaba a hacer pipí, y entonces le sacudía su pilín, y no, y le decía, X cosa. Entonces un día la maestra, en tercero de kinder, creo, o algo así, lo llevan a hacer pipí, y pues le ayudan, y le dice, nada más tres, porque más de tres es chaqueta, no, 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 y el niño no sabía que, ¿me entiendes? Entonces los niños son inocentes, lo que yo les decía a mi hijo, mi rey, esto que oíste en el Tenorio, esto que, no, porque me veía en el Tenorio, o llegaba, pero estaba muy bebé cuando iba al Masca Brothers, pero ya tenía tres, cuatro años, y ya entendía lo que decíamos en el Masca, pero nadie salía ofendido. Nuestra comedia, como bien dices, yo crecí escuchando a Chafi Kelly, Los Reyes del Albur, hoy por hoy, Chafi Kelly, y aprendí a alburear, entonces, desde chiquito, también hemos hecho comedia absurda, hemos hecho musicales, como Spamalo, John Frank, luego la gente nos ha encasillado, ah, son los albureros, de acuerdo, cuando hicimos Brokers, un show que era sin hablar, gutural, corporal, oh, pero no dijeron, no, no alburearon, oh, que la chingos, o sea, no, ningún chile les embona, y entonces, este, lo único que yo les decía, hijo, esto no lo puedes decir en la escuela, esto no, entonces, creo que en esa parte, sí, le enseñé bien, ¿no? Y su mamá también, su mamá jamás, una grosería y todo. ¿Por qué ya no tuviste otro hijo? Yo creo que, contesta, a ver, va a hablar, hablemos claro, mira, pues, mira, yo creo que no se dio, y yo ya estaba un poco grande, y, y, pues, así se dieron las cosas, si hubiéramos querido tener otro, otro bebé, muchos dicen, la parejita, le digo, no mames, pues, qué perros, vas a tener la parejita, le digo, no, bienvenido, otro varón, una nena, si me hubiera gustado tener una, una niña, pero luego dice que las niñas se parecen a los papás, dije, no, déjalo así, déjalo así, me puse peluca un día, dije, no, 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 me puse vestidito, dije, no, no quiero una hija, pobrecita, va a sufrir, no, pero, yo creo que no se dieron las cosas por algo, no, y estoy feliz, o sea, es una gran responsabilidad, lo repito, tener un hijo, y, y, y tenerlo, es, imagínate, si con uno, cuando se va a la escuela, cuando se va al CEA, que se va, yo siempre pido a Dios a mis ángeles, por favor, cuidan a mi hijo, está, hijo, antes de salir de casa, este, encomiéndate a tu ángel de la guarda, pide por ser, dile que ahorita, que estoy en una entrevista, ves, es que hay que estar en todo, y crecí viendo eso, y también crecí viendo, en, la escuela, la carabina de Ambrosio, y todo eso, y yo hacía, me ponía a escribir, así, la escuelita, te acuerdas que hacían la escuelita, con la pájara Peggy, Alejandro Suárez, todos ellos, Chabelo, Chabelo, también lo hacía, uno de los castros, Gualberto, que era el maestro, que esos eran unos garrotazos, entonces los domingos, familiares, que llegábamos todos los primos, yo ya tenía 10, 11 años, 10 años, 10, entonces juntaba a mis primos, y les decía, vamos a hacer actuales, a mis tíos, y a los abuelos, entonces ya sabían, que yo ya tenía el libreto, ¿cómo lo escribía? no sé, pero yo copiaba la escuelita, así rápido, rápido, y salíamos, entonces yo armábamos los personajes, y les actuábamos, un día me canso, y le digo, ahora vamos, los chistes que te cuentas entre niños, entonces actuábamos los chistes, y un día, se me ocurre hacer unos jotitos, con un primo, entonces salimos, ya estaban mis abuelos, y mi abuelo súper católico, pero exagerado, no, no, entonces salimos, y pues 10 años, la familia, otra vez, ahí vienen, ahí vienen, ya está, entonces salimos de mariconcitos, con una sábana, cubriéndonos, como si estuviéramos en un motel, por fin solos, sí, por fin solos, no sé qué, ay sí, apaga la luz, no, apágala tú, ay no, qué pena, jugando, ya los tíos, ay estos, están haciendo unos jotitos, en esa época, te estoy hablando de los 70, y mi abuelito como que, no, como que un poco incómodo, y entonces le digo a mí, teatro Tark, y yo remato el chiste, diciendo, ahora sí, ah no, me dice mi primo, ya apagamos la luz, me dice, ahora sí, dame con la de miar, cuando dijimos esa palabra, y cuando dice, dame con la de miar, saco una basilica, y le empiezo a dar, madre, madre, pero cuando dijo eso, no, no, ya sacando la basilica, mis tíos se rieron, no, mi abuelo se paró, nos regañó, en mi casa, no vuelven a ser sus payasas, y adiós, pero era un chiste de doble sentido, ese es el doble, pero pues unos escuicles de 10 años, dame con la de miar, pero luego, luego saqué la basilica, y mocos, mocos, no, pues con esa misma nos dieron, o la de miar, pero no con la basilica, no, Germán, quiero que veas, tienes aquí una carta, bueno, una hoja, quiero decir, tienes un lápiz, el que quieras elegir, me gustaría que escribieras algo, pero antes de hacerlo, quiero mostrarte esta fotografía, ay, esa foto es para mí, de lo más hermoso, ve cómo me mira, y tenemos esa, tenemos esa foto, hace dos años, nos sentamos haciendo la misma, él ahora como de 17 años, y yo con la edad que tengo, tratamos de hacer la misma foto, y es, ve la conexión que hay, ve la conexión que hay, así es, 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 no, simplemente estoy viendo, estoy viendo la vida, estoy viendo la luz, estoy viendo, yo que soy católico, estoy viendo a Dios, ahí. Viene esta foto, Germán, por favor, escribe una carta, que algún día se la darás a tu hijo, no hablando necesariamente de esta foto, sino recordando la primera vez que lo viste, la primera vez que qué, que lo viste, ay, uy, me voy a tardar, vamos a un corte comercial, dice, mi rey, mi luz, mi todo, mi razón de vivir, mi motor, mi anhelo, y mi más grande sueño, hecho realidad, el latir de mi corazón, gracias por darme el regalo de ser papá, gracias por ser mi hijo, gracias por ser mi maestro, gracias, 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 aquí estoy para ti hoy y siempre, atentamente tu papá, te amo, y un corazón. Querido Germán, ¿podría escribirle un libro? Seguramente que sí. Es maravilloso escucharte, es maravilloso tenerte aquí cerca, no solamente es lo que dices, sino lo que transmites, gracias por darme la oportunidad de sentarme en la mesa con uno de los comediantes más grandes, pero sobre todo, con alguien que ama tanto a su hijo, y que esto traspase la pantalla, que traspase las cámaras, porque muchos papás de pronto no encontramos por dónde, y nos llena de miedos, y saber que alguien tan exitoso como tú también pasa por eso, termina siendo reconfortante para quien lo escuche. gracias por estar en cartas de papá, te quiero mucho, te admiro y te respeto. hermanito, hermanito, gracias por tu generosidad, gracias por tus bellas palabras, que me las, no son palabras, ahora se volvieron tatuaje, nunca se me va a olvidar, cómo te expresaste de mí, lo que me acabas de decir, viene de un gran ser humano, de un gran hombre, de un gran papá, y de un gran ejemplo a seguir, y las tomo y las recibo con todo mi amor, y obviamente la invitación, soy muy agradecido, gracias porque son momentos que, yo no lo tomo como un programa, sino como una plática con un amigo, con muchos amigos, que a veces necesitamos desahogarnos, y si este momento me sirvió para eso, claro que me sirvió, y me está ayudando mucho, a recordarme quien soy, y por lo que tengo que seguir luchando, dejemos a un lado mi carrera, por mi hijo, y por ser un gran papá, a todos los papás, en su día, felicidades, 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 y a todos nuestros hijos, varones, que estén viendo esto, te lo digo hijo, vas a ser mucho mejor, papá, que tu abuelo, que tus abuelos, que son maravillosos, vas a ser mucho mejor papá, que tu papá propio, en todo me vas a superar mi rey, amén. Germán Ortega, el sexo de un bebito, lo define el varón, el papá, eso fue lo que nos dijo la doctora, cuando le cuestioné, las probabilidades, de una niña o un niño, en palabras simples, el espermatozoide del hombre, que fecunda el óvulo de la mujer, lleva la información necesaria, y principal para determinar, biológicamente, si el bebé, será él o ella, a mí me da igual, pero, uno siempre, hace planes, ociosos, aún en el amor, pensé, si es niño, jugaremos fútbol, o fútbol americano, ¡ah, órale! A mi hijo le vale cualquier deporte, con pelotas o balones, en la actualidad, pensé, si es niña, ojalá que de mi mujer, saque sus ojos, su sonrisa, su corazón, mía, sacó los ojos de mi esposa, mi sonrisa, pero, hablando de corazones, les comparto que, mi hija, es tan tierna, y simpática, que, la verdad me asusta, que le rompan su corazón, varias veces, en fin, recuerdo que en un principio, quería enterarme, del sexo de mi primer bebé, hasta que naciera, hasta el día del parto, pero, la paciencia, fue débil, la ansiedad, fuerte, y entonces, decidimos enterarnos, antes, para planear su llegada, digamos que preferimos, dejar a un lado la sorpresa, y optamos por la practicidad, y así me encontré, con mi primer aprendizaje, un papá, entre más práctico, mejor, posdata, ser papá, es como hacer ejercicio, a diario, hay rutinas, que nos cuestan, más que otras, hay rutinas, que odiamos, pero todas, cada una de ellas, hacen más fuerte, nuestro corazón, y saben, ahora puedo decirles, que en este ejercicio, de la vida, no hay corazón, más fuerte, que el de un papá, soy Sergio Sepúlveda, estas son, Cartas de Papá, 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 Gracias por ver el video.